Señoras y señores, ya estamos nuevamente en Porque Hoy es Sábado con Andrés, nuestra rueda electoral. Yanet Castillo, número 4, Avanza País. César Samoyoa, 25, su número 25, Renovación Popular. Mauricio Miranda, número 23, Fuerza Popular. Débora Inga, número 10, Renovación Popular. Y Mariano González, número 3, Victoria Nacional. Número Romero, número 3, por Cajamarca, Avanza País. Y Oscar Eduardo Bravo, número 1, por Cusco, Avanza País. Empezamos con usted. El micro, por favor, preséntese su número y su propuesta puntual. Soy Número Romero y voy con el número 3 de Avanza País y represento a los gremios agrarios y presido a la Cámara Peruana de Productores Agropecuarios. Muy preocupado porque Cajamarca se encuentra en extrema pobreza, por un enfrentamiento que viene de unas últimas décadas entre la agricultura y la minería. Hemos logrado nosotros ver que este problema se subsane con un pacto social donde los productores agrarios con las comunidades campesinas y las rondas podamos trabajar en armonía con la minería, pero una minería responsable. Para lo cual nosotros estamos trabajando ya para hacer esa conciliación y ese pacto social que es uno de los enunciados de nuestro candidato presidencial Hernando de Soto, que también le hemos ofrecido a todos la formalización de sus tierras, de la propiedad de rurales, que es muy importante. Yo tuve la suerte de participar en el programa de titulación de tierras el año 92 como asesor del ministro de Agricultura, justo con el asesoramiento de Hernando de Soto, que se formalizó y se dio título de propiedad a un importante sector agrario. En este gobierno pensamos que se tiene que titular a todos los gremios agrarios y a todas las tierras rurales para formar el capital que se necesita para que despegue la economía, no solo de la región Cajamarca, sino del país entero. Y empezamos con el capital que requieren todos los peruanos y el sector agrario. Por eso yo les digo a los cajamarquinos, ha llegado el momento que se terminen con los enfrentamientos y vamos a trabajar la agricultura y la minería como dos pilares conjunto del desarrollo coordinado y conjunto para el desarrollo del país. Y comenzamos a destrabar esos conflictos sociales a nivel nacional para impulsar una minería responsable, no contaminante, que permita convivir con una agricultura y una galería próspera y convertirnos en unos grandes agroexportadores, incluyendo a los más pobres, que son las comunidades campesinas y los pequeños productores agropecuarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Oscar Eduardo Bravo. Huayquepana y Kunas, Cosconchis y Apamanta. Nuestro Cusco volverá a ser el de siempre. Hernando de Soto es uno de los 10 hombres más inteligentes del planeta. El economista más reputado de todo el mundo. Tres veces candidato al premio Nobel. Yo soy Pucaponcho Bravo. Uso el poncho porque es la prenda más honesta, ya que no tiene bolsillos. Y represento a Cusco con el número uno porque queremos que Cusco sea una tierra diferente, distinta, que vuelva la fuerza y la fortaleza del Imperio de los Incas. Los cusqueños somos bravos, recontra bravos, bravísimos, y buscamos un cambio de nuestras estructuras. Hernando de Soto ha cogido nuestras banderas. Él busca que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo gobiernen desde Cusco. Que los ingresos de Machu Picchu se queden en Cusco. Que se construyan 13 hospitales primarios, uno por cada una de las provincias de Cusco. Que el contrato del tren de Perú Rail y de Sanctuary Lodge, que es nefasto, se pueda cortar. Y que el Internet sea un derecho humano como una envienda a la Constitución. Los cusqueños, con el símbolo del tren, podremos tener a un presidente que tal vez puede ser un candidato difícil, pero sí es el mejor de los presidentes. Un hombre que levanta el teléfono y puede hablar con Biden, con Putin, con Andrés Hurtado, con el Papa, con los personajes más importantes del mundo. Ahora, por ejemplo, estuvimos almorzando con Hernando y tuve una conversación contigo, en donde justamente se hablaba de este viaje que va a ser Hernando, en donde Cusco será primordial. El miércoles y jueves, Hernando de Soto va a estar en Cusco y va a estar recorriendo el sur del país. Hernando ya está tercero en las encuestas a nivel nacional, está primero en Lima. Y Hernando, en definitiva, va a ser el presidente de los peruanos. El tren de la oportunidad pasa una sola vez. Si no te subes al tren, pierdes el tren y pierdes la oportunidad. Por eso, si tenemos a un genio, a un hombre bueno, a un hombre sabio, que Perú no pierda la oportunidad de estar representado por un hombre que nos sacará de esta crisis económica y sanitaria. Él sabe cómo. Yo soy Pucaponcho Bravo, soy Óscar Eduardo Bravo, soy el secretario general nacional del partido Avanza Falís, soy el vocero oficial y soy el candidato con el número uno. Huayquepana y Kunas, Hernando de Soto, presidente. Muchísimas gracias. Nos vamos a sus dos puntos, que la semana pasada nuestro candidato se quedó para hablar sobre los dos puntos últimos puntuales. Andrés, muy agradecido por la invitación nuevamente a tu programa. Realmente es un placer estar aquí. Faltan dos sábados todavía. Sí, lo sabemos. Así que faltan dos sábados, el sábado con Andrés. Vamos ahí. Pero yo le invito a usted por segunda vez porque usted se quedó con dos puntos puntuales y a la yugular le pido, por favor. Así es. Para reivindicar, mi nombre es César Augusto César Samayoa Dueñas, voy con el número 25 por Renovación Popular, el partido liderado por Rafael López Aliaga. El punto principal y para reivindicar el tema de la educación, ya lo dijimos, el tema del Internet satelital, el tema relacionado con los títulos y bachilleratos y el tema relacionado con los altísimos pagos que se pagan, el tema universitario y que es vital. El punto principal que quiero tocar ahora está relacionado básicamente con el ámbito social. Yo vengo de estar en varios sitios como Huaycán, como Pucuzana, en las zonas más vulnerables, hoy día mismo en la mañana, y hemos visto la gran necesidad que tenemos de que, por ejemplo, hace falta la... Vamos a promover definitivamente la construcción de los muros de contención, que son los pilares para la construcción de los sistemas de saneamiento que necesitan todas estas poblaciones vulnerables, como por ejemplo, sí, si no tenemos electricidad podemos tener, pero agua no podemos tener si no hay titulación. Titulación es el siguiente tema que vamos a poder... Tenemos que poner en el Parlamento, vamos a poner fuerza para que estas normativas institucionales, vamos a decir, del Poder Legislativo, pueda hacer y a través del gobierno de Rafael López Aliaga, pueda dar agua para todos, como es en los preceptos principales. Adicionalmente a ello, voy a decir, el Perú es un país que vive de espaldas al mar. El vive de espaldas al mar, tal vez es un tema nuevo, nadie lo conoce, pero lo voy a decir puntualmente. Nosotros necesitamos optimizar nuestra naviera mercante, no tenemos flota mercante, el Perú no tiene buques de bandera nacional, lo cual es absolutamente absurdo cuando hasta los países vecinos lo tienen. Entonces, por lo tanto, para poder generar mayor comercio internacional, mayor ingreso de divisas al Estado, y el Estado, a través de este ingreso de divisas, es el segundo punto bajo el cual se puede hacer las obras que tiene que hacer como Estado, luchar contra la pobreza, hacer las carreteras, el analfabetismo, pensión 65, y otras que es su responsabilidad. Por lo tanto, aquí la idea es tener un gobierno que ve por los pobres, por los más vulnerables, las hospitales COVID, las postas médicas COVID que son necesarias, y que tengan los elementos farmacéuticos necesarios para atender las primeras necesidades, aperturar las postas médicas con personas que sean capacitadas del ámbito médico, eso es importante. También, para terminar, la lucha que vamos a reivindicar, los derechos de todos aquellos que son licenciados de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, tan vulnerados en todos, en por lo menos 20 años, para que se les reconozca, sus derechos, como aquellos que han luchado en el BRAEN, aquellos que han luchado contra el terrorismo durante tantos años, y aquellos que hasta ahora tienen juicios inconclusos y que son inocentes, porque han luchado por nuestro país, han luchado por nuestra patria. Yo creo que a eso le debemos mucho respeto y se debemos la clasificación que hubo después. Muchísimas gracias. Candidata número 7. ¿Cómo estás, Andrésito? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Sí, muy contenta, la verdad. Yo les voy a decir algo. Yo escucho mucho pobreza, 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 pero yo no los he visto nunca, los candidatos presidenciales, van los que he buscado, realmente luchando por la pobreza. Y eso es algo que a mí me preocupa, porque no queremos, yo una más, no queremos que siga más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me preocupa mucho la pobreza, me preocupa mucho cómo están muriendo las personas día a día, la falta de oxígeno. Veo muchas personas me llaman, un promedio, no te miento, no te exagero, 60, 70 personas diariamente, como he sido presidente del voluntariado, me llaman, me le interesa una cama UCI, por favor. ¿Usted te imagina cómo me gustaría a mí darles a todos camas UCI? Y realmente los invito a todos a que sí luchemos por la pobreza, pero primero luchemos por la salud y por la pobreza, porque van de la mano. Y sí, es algo que hemos debido hacer hace muchos años, ponerles agua, darles salud, tratarlos a todos como personas con mucho respeto, con mucha caridad. Vale, Teresa, perdóname que te corte, tú concéntrate, que yo estoy concentrado, en que tú vas a ser congresista y yo sé la historia de tu vida. Entonces, la historia de tu vida es haber trabajado durante años conmigo en neoplásicas. Amén, sí. ¿Me dejo entender? Sí, hemos trabajado mucho. Nosotros somos de otra cantera. Nosotros cuando entremos en este gobierno y en este nuevo congreso, lo vamos a co-gobernar como a Surin, de la mano, como mi amiga número 8. Lo vamos a hacer de la mano. Ya el congreso va a cambiar. Todo lo que ustedes están diciendo está grabado. Y cada sábado les vamos a pasar su video, su video y su video para recordárselos todos los sábados para que el país les recuerde qué es lo que deben de hacer. Ustedes saben que el congreso es simplemente es la peor bomba del tiempo del planeta. Cuando uno o alguien habla, dice congreso, se agarra la cabeza. Espero que ustedes que son los nuevos padres de la patria, cambien ese sentido. Cambien ese pensar. Yo se los voy a ayudar a cambiárselo. Porque yo, obvio, no soy cuarto poder, no soy panorama, no. Pero simplemente soy un programa que tiene el 67,7% de todo un país que nos ven las amas de casa. Que son ellas las que lo van a juzgar, ellos los van a fusilar como yo también y pasándoles sus videos todos los días para que sus hijos los vean con mucho amor y mucho cariño. Por si acaso, eso no es una amenaza, es una realidad. Así que solamente les estoy diciendo, chicos, faltan dos semanas, la gente en una semana recién se anima. Pueden volver a repetir como muchas personas repiten el plato aquí en sábados con Andrés. Así que, María Teresa, despreocúpate, el próximo sábado tenemos una cita. Claro, quiero contarte algo que ha pasado muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. ¿De qué? Candidato número 23 de Keiko Sofía, mi oftalmólogo. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Un saludo. Como me dejes mal el ojo, te voy avisando de que te voy a destruir, ¿sabes? No, hermano. Yo creo que la vocación de servicio nace y creo que todos los que estamos acá tenemos vocación de servicio. Así es. Algo que siempre hemos hablado también con María Teresa, que tengo el gusto de verla después de cinco años que debatimos en RPP en la primera candidatura y también contigo cuando hemos conversado. Lo más importante acá es resaltar la calidad humana. Política, empresario, profesional, técnico. Lo que el Perú necesita es calidad humana, calidad de personas. Y ver al Congreso de la República como la oportunidad de ser los facilitadores. Le pido por favor disculpa que te corte que se presenten. No solo yo te conozco. Mi nombre es Tal y pertenezco a este partido. Y a la yugular el tema puntual. Estamos en vivo. Si no vas a perder tiempo. Soy Mauricio Miranda, soy médico oftalmólogo, cirujano, tengo un posgrado en gestiones de empresas de salud. Vengo trabajando ya hace 20 años, 15 días recorriendo también como tú el país, haciendo labor de preventiva, promocional, educativa en salud. Y obviamente voy por Lima como número 23 con el Partido Fuerza Popular. A la yugular tengo tres proyectos importantes que se suscriben en salud. zapatero a tus zapatos, soy médico. Tengo obviamente experiencia en gestión pública también y gestión privada. Educación y reactivación económica. Tres pilares que son necesarios para que nuestro país, a pesar de estar pasando esta pandemia, tenga esa estructura de una co-gobernabilidad, de unión entre todos los peruanos y de por lo menos tener proyectos puntuales. En salud, atención primaria de salud. Tenemos una sobresaturación de más del 15 al 25% a nivel nacional. Una falta de descentralización de los recursos de salud. Recurso humano ineficiente. Infraestructura, tecnología. Ya lo hemos visto en la pandemia, no voy a repetir lo que hemos estado viviendo. Pero también de la mano de los profesionales de la salud, quienes se han visto obviamente atados sin falta de recursos en los EPPs, equipos de protección personal, la asistencia de una salud comunitaria preventiva, la falta de una data genómica, la falta de un proceso natural de georreferenciación de enfermedades con altas tasas de cómodo y mortalidad y de una estadística que no es puntual y que a la fecha obviamente ha limitado mucho los recursos del presupuesto nacional. En educación, muchos de nosotros hemos visto estudiantes que se han quedado en la espacidad de tener educación en técnica superior universitaria. Hay que fortalecer a través también del incremento del PRONAVEC, de las becas. Uno de ellos, por ejemplo, un ejemplo, es Julio Garay, a quien tuve la oportunidad de entrevistar, un muchacho yacuchano, emprendedor, que logró obviamente las galletas nutritivas que están fortaleciendo y combatiendo la anemia y que fue una de las personas que se vio beneficiado con este PRONAVEC. Entonces, impulsar también el voluntariado juvenil, no solamente dejarlos en la práctica, sino incentivarlos a que salgan al sector y que a través del voluntariado beneficiado con VEC también puedan tener años susceptibles y concorrentes en práctica y que eso venga en beneficio del Estado. Muchísimas gracias. El tiempo ha terminado. El número 23, nuestra número 10. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Andrés. Repite, segundo sábado. Así es. Y quiero agradecerte porque déjame contarte algo muy breve antes de explicar mi idea. Después de tu programa, Andrés, la gente me paraba en los semáforos, en la calle. ¿Se acordaban de mi proyecto de la ley del grillete contra agresores? Por el caso de las mujeres, la... me decían el grillete electrónico, el grillete... En los semáforos. Se quedó grabado. En los semáforos, Andrés. Te quiero hacer una pregunta y cuéntale al país y a todos. ¿Yo te conozco a ti? No, recién nos estamos conociendo. Nos conocimos el sábado pasado. Me encantó tu proyecto del grillete. Te dije el color que iba a ser. El verde. El verde para que le pongan a todos estos desgraciados. Al público tienes que hablarle a la yugular. Así es. Concreto. ¿Qué voy a hacer? Cuando salga, voy a mandar a matar a todos los violadores. Entonces, ¡eh! Voy a votar por ella porque va a matar a todos los violadores. Fácil. Entonces agarramos, se conversa con el Poder Judicial y me dejo entender un poco. El marketing es la televisión y te pasó entonces a usted el tema de los grilletes. Muchísimas gracias. Mejor publicidad. ¿Deberías de darme la mitad de tu sueldo cuando tú empieces a...? Porque te he hecho el marketing. No solamente eso, sino que juntos, juntos, caminaremos de la mano, visitaremos a estas mujeres que van a estar más seguras porque existirá el grillete electrónico contra agresores. Color verde. Color verde. Para que sepan que cuando tengan el grillete es color verde. Entonces, ya todos los identifican y los ridiculizamos en las calles. ¿Te imaginas, Andrés, un político utilizando un grillete electrónico de color verde? Eso sí, tendrías que mandar a ser millones porque se van a agotar. Pero sería una gran medida ejemplificadora, ¿no? Pero bueno, yo quisiera agradecer esta oportunidad y contarle a usted, señora, señor, que nos están viendo en este momento. Yo soy Débora Inga, soy la 10 de Renovación Popular y así como la ley del grillete electrónico para agresores en defensa y prevención por la vida de las mujeres, hoy también vengo a explicarles mi segundo proyecto de ley. Tiene que ver con la ley contra la mentira en el Estado. La ley contra la mentira en el Estado. Andrés, yo sé que tú eres un hombre que ha viajado por todas partes del mundo. ¿Cuál es el problema de la corrupción en el Perú? Yo quiero compartir con ustedes algo muy importante. Perdemos dinero cuando nuestros funcionarios públicos y nuestras autoridades nos mienten. Perdemos tiempo porque nos mienten y nos mienten y nos mienten y no pasa ningún proceso judicial. Y tres, perdemos ilusiones porque nosotros como ciudadanos tenemos expectativas en que nuestro país nos ofrezca lo mejor. Por eso, Andrés, como en los mejores países del mundo, como tú lo conoces, los países potencia mundial, Estados Unidos, el Reino Unido, Inglaterra y sobre todo Singapur. Inglaterra, que es mi país. Así es, como un lodo. Ahí he nacido. Así es. Y Singapur, que son drásticos con la mentira. En el Perú trabajaré la 10 de renovación popular para instaurar la ley contra la mentira en el Estado para que ningún funcionario público o autoridad nos pueda mentir, para que ellos se vayan a la cárcel como sucede en las mejores potencias mundiales. Dos, para inhabilitarlos totalmente, inhabilitación perpetua, para que nunca más regresen a trabajar en el Estado. Y tres, un registro público donde aparezcan sus nombres para que se mueran de la vergüenza, para que nunca más no quieran mentir, para que no se aprovechen de la buena voluntad de los peruanos. Tiempo cumplido. La ley contra la mentira. Candidata número 10, mis felicitaciones. 10, gracias. Candidata número 4, avanza. Hoy día hay más, más, más trenes de Hernando del Soto. Hay una preferencia por el conductor, creo que hay. Hernando va a ganar, pues, es un anticipo. No lo dudes. Va a ser nuestro presidente. Ya pasó tu turno. No importa, Andrés. No te estás metiendo. No importa. Hernando, presidente. Te puedo sacar por sus leyes. Hernando, presidente. Candidata número 4. Buenas noches, Andrés. Encantado. Agradecerte, agradecerte por la invitación. Dile un poquito de volumen, por favor. Gracias. Buenas noches, Andrés. Te doy las gracias por habernos invitado, porque nos vas a conocer a los candidatos, nuestras propuestas, poder exponer nuestras propuestas. Mi nombre es Yané Castillo. Voy con el número 4, representando, candidata al Congreso, representando a los peruanos en el exterior. Existe, esta vez, estas elecciones, van a haber dos congresistas que van a representar a los peruanos en el exterior. Te comento un poquito, Andrés, hoy en la actualidad, hay más de 3 millones de compatriotas en el exterior. Obvio. No, hay más de 3 millones, pero de los cuales existe un abandono del Estado. Nuestros compatriotas constantemente envían remesas a sus familiares en el Perú. Y esto representa más de 3 mil millones de dólares, que representa el 1.4% del PBI. Y no es posible que estén en abandono. Me gusta. Sí. Me gusta esa propuesta. Hay que pelear por esa. Candidata número 4 marca el tren. Me gusta esa propuesta. Cuando a mí me gusta la propuesta, me ilusiona. Y sobre todo apoyo. Te invito el próximo sábado a volver la candidata número 4 para presionar realmente ese tema puntual. Los, los, todos los peruanos que están fuera de nuestro país y envían esas remesas. Sí, tan caras, tan gigantescas, te lo digo, porque, obvio, mis hijas y millones de peruanos viven afuera y pasamos por lo mismo. Sí, Andrés. Gran punto a tratar. Y hay una, hay una gran problemática que tenemos que resolver. ¿No? Es, es muchos problemas. Una de, por eso que nosotros queremos hacer un cambio. Un cambio de la mano con Hernando de Soto. Porque hay un abandono total del Estado. Y con Hernando de Soto como presidente y Llané Castillo con el número 4 de avance al país queremos trabajar para que no haya ese abandono del Estado. Quisiera, no sé si me darías tiempo para dar una de mis propuestas. Solo una. Ya, bueno, te nombro, bueno, el otro sábado vengo a darte mis demás propuestas que son muy interesantes. Sé que te van a gustar, Andrés. Si no me lo impones, puedo invitarte. No, 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 para nada, Andrés. Ok. Una de mis propuestas es la pérdida de la nacionalidad peruana. No a la pérdida de la nacionalidad peruana. ¿Qué pasa? Que en la actualidad hay muchos compatriotas que actualmente han perdido la nacionalidad peruana. ¿Puedes creer esto, Andrés? Están perdiendo la nacionalidad. ¿Por qué? Porque en algunos países te exigen que para tener tu nacionalidad sin ir muy lejos, Alemania, por ejemplo, te piden que para que tengas tu nacionalidad alemana que renuncies a la nacionalidad peruana. Entonces, eso tenemos que hacer una reforma constitucional del artículo 53 en el cual indique que no se puede renunciar a la nacionalidad. Muy bien, porque yo que he nacido en Inglaterra y soy inglés, yo no quiero renunciar a la nacionalidad peruana. ¿Quién quiere perder su nacionalidad? Por supuesto, yo no. No. Sí, no me gustaría. Exacto. Entonces, por eso tenemos que hacer una reforma constitucional. Y con eso acabaríamos a que ningún peruano pueda perder su nacionalidad tan querida. Candidata número 4. Ahí estamos. Nos estamos ahora con Azurín, el engreído de por qué hoy he estado con Andrés. Este ya es tu cuarta vez acá en Sábado con Andrés. Duermes arriba en el... Este es nuestro héroe. Lo hemos presentado como nuestro héroe del país. Incautó toda la droga que te puedas imaginar en el aeropuerto. Y eso es un gran logro. Nosotros lo hemos aplaudido y es por eso que lo invito. Bueno, no tenía el gusto de conocerlo. Hoy le dije en el WhatsApp eres mi amigo ya. Te lo dije. Muchas gracias. Porque no tenía el gusto de conocerlo. Gracias, Andrés. Nadie sabe que has dejado pasar mi droga cuando yo bajé con la maleta. Nadie sabe. No hay que contar. A Azurín, el número 15. Andrés, gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, primeramente agradecer a Dios por estar acá con todos ustedes y agradecer tu gran gentileza para invitarme y bueno, ya la gente me conoce. Es la tercera, cuarta vez que estoy acá. Cuarta, cuarta. La cuarta vez que estoy acá. Ya vas a conducir el programa. Bueno, como dice mi compañero, el hombre a su especialidad. Yo me quiero enfocar básicamente en la seguridad ciudadana. Por tanto tiempo que he trabajado en eso y conozco la problemática. Creo que actualmente estamos viviendo una situación tan grave que tenemos que ser enérgicos y poner, digamos, todos el hombro en esto. Lo que quiero dirigirme acá se está diciendo mucho sobre la xenofobia. Y no existe xenofobia, sino que Perú está pidiendo a grito que nos respeten. Tenemos una avalancha de crimen y asesinato por extranjeros que la medida que vamos a tomar no es para la gente que está acá formando un futuro. Como yo, tengo amigos extranjeros, tengo amigos venezolanos, colombianos, rusos, americanos y se hacen un futuro aquí en el país. Pero lo que más te odia ¿quiénes son los colombianos? Bueno, en verdad no. Es un cadrón que es incautado pero como loco. Bueno, en verdad ha sido entre puertos y aeropuertos y he documentado cantidad de todo ese tiempo pero no tengo enemigos. Es que el tema está cómo nosotros afrontamos eso y cómo tratamos a la gente. O sea, encontramos una cantidad de droga a una persona pero siempre hay que tratarle con el debido respeto con la ley y la mano. Y tampoco no podemos traspasar la línea con cualquier persona. Entonces, ese trabajo también lo hemos hecho en el aeropuerto. Entonces, lo que me refiero, esta medida que nosotros vamos a tomar que es una preocupación de Somos Perú no va dirigido a esa persona, a esos extranjeros que están trabajando honestamente en el Perú. Va dirigido a esos malos que nos están desangrando, que nos están matando. Entonces, para eso vamos a reforzar las fronteras que conozco esa problemática porque hay que ser claro, la corrupción ha llegado a las fronteras. Tenemos que dinamizar y fiscalizar cómo está haciendo su trabajo migraciones. Hay temas a que yo conozco que son reservadas, que lo voy a manejar después, pero lamentablemente hay corrupción en todos esos sistemas. De igual modo, vamos a proteger los aeropuertos y puertos y los ríos marítimos y los ríos y el litoral marítimo para evitar que el narcotráfico use de esa zona para que puedan transportar la droga. He hablado con varios, como comprenderás, hoy día he tenido cinco candidatos a la presidencia, el próximo sábado voy a tener cinco más, siete y todos los días y he conversado sobre tu persona con cada candidato a la presidencia personalmente. Por si acaso, estás muy bien lo que estás diciendo, lo que estás haciendo y a dónde debemos estar conducidos. Así que... Para terminar este, Andrés, el tema que no nos enfocamos en la lucha contra la droga. La droga es el inicio para todos los delitos. La misma delincuencia que vemos en las calles, todo delincuente, un 99.9% empezó con la droga. Entonces, no nos enfocamos en esos temas que son fundamentales y tan perniciosos porque yo lo he vivido durante tanto tiempo que sé cómo daña tanto a la sociedad. Entonces, digo, si nosotros vemos la verdadera dimensión de esto, nos vamos a dar cuenta que tenemos que enfocarnos en esto. Entonces, yo repito, bienvenido a todos los extranjeros a nuestro país, pero esta medida que vamos a tomar va en contra de aquellos que nos están dañando, que nos están lastimando. No a los honestos que están buscando un futuro en Perú. Perú les sabe los brazos. Perú es un país que quiere mucho a los extranjeros. Como digo, tengo muchos amigos extranjeros, pero de ninguna manera vamos a permitir que ninguno de ellos se apodere de nuestra sociedad, que nos cause caos, que se quieran tomar el dominio. Entonces, vamos a tener que hacer para eso una reforma de la policía, que son varios puntos que me tomaría un poco de tiempo de decirlo este Andrés, pero es importante reformar la seguridad y darle rol de investigación a la policía. La fiscalía le ha quitado esa facultad a la policía para poder investigar, esa es la verdad. y la fiscalía no está haciendo su trabajo como debe ser. Mire, la policía ya no puede investigar como lo hacía antes y la fiscalía no está cumpliendo su trabajo como debe ser. Hace poco una funcionaria de un municipio fue atropellada, el delincuente se dio a la fuga con todos los elementos, los videos y todas las pruebas que hizo la fiscalía, lo dejó en libertad al sujeto y el sujeto se encuentra ahora no habido. Eso es demoralizador para cualquier policía, pierde logística, pierde tiempo. Entonces yo creo que eso es inadmisible y vamos a luchar para que se le vuelva a esa facultad a la policía. Tiempo cumplido, amigo Azurín. Candidata número uno, Avanza País de mi callao querido. Muy buenas noches, Andrés, buenas noches con todo tu público. Muchísimas gracias por permitirme acompañarte en este programa tan exitoso y decirte que me siento en confianza contigo porque además que tenemos creo yo muchas cosas en común, tenemos la más importante que es el sentimiento verdadero de ser chalacos de corazón y de nacimiento. Así es, por más que haya nacido en Inglaterra mi corazón está en el callao, tú sabes. Y tú eres mi candidata número uno del callao en donde juntos vamos a poder hacer muchísimas cosas. Y lo vamos a hacer. De que el callao ya sabe que ella está presente, sabemos que yo tengo algo acá dentro de mi corazón, mi callao querido, mi mercado, Girón Cusco, 1, 6, 2, interior B, callao, a la mitad de la cuadra donde como mi pan con chicharrón con mi jugo especial en la perla de los jugos, a todo mi callao querido, un saludo muy grande, estoy para poner el hombro, realmente, no, el chinito es el lú, ah, del chino también ha sido, el panoló, claro, del lú también ha sido, claro, qué buenazo el pan, el pan con chicharrón, ¿no? Y el jugo especial, ahí nomás, heladito. Qué rico, vamos. Eres de los míos, tenemos que ir, vamos. Esta semana nos damos un salto. Mira, me la debes. Propuesta, tú ordena y yo voy, todos ustedes pueden ordenar y yo voy donde ustedes quieran, ¿ah? Soy un tipo muy fácil, lo único que cobro es mi arroz con pollo, un juguito, un pan con chicharrón, ¿me dejo entender? Regálenme oxígeno, ¿me entiendes? Un par de balones de oxígeno, 10, 20, 30, 40, es lo único que yo cobro. Para que ustedes lo que quieran y no lo sorprendan a nadie en este programa, es lo único que en realidad yo cobro. Si es pollada, mejor. No tengo ningún problema, voy corriendo, faltan 15 días de campaña, llámeme, Andrés, acompáñenme. Bueno, conmigo es el pan con chicharrón, ¿qué te parece? Cerrado. Con su jugo de la perla de los jugos. Imagínate que tu candidato me ha llevado hasta las, ¿a dónde me ha llevado? Me ha ido hasta... A Patás. A Patás. Me ha ido hasta Patás, imagínate con el candidato, yo le iba hasta allá y no me invitó ni siquiera ni desayuno, ni almuerzo ni comida. Ahora vamos a los barracones nomás. Yo no tengo problema en decirle a Hernando de Soto realmente que no me invitó a nada, menos mal que en Trujillo tenía un canje con un chifa y nos dio de comer. En el Callao no vas a pasar hambre. Se lo digo, Hernando de Soto, eso hizo. No me dio ni desayuno, ni almuerzo. Hoy día lo he invitado para decirle también sus cuatro verdades. En su cara. En su cara. Como somos los chalacos. Pelada como somos. ¿Qué propones? Mira, quiero presentarme primero, bueno, ante todo el Perú, pero quiero dirigirme directamente a mi provincia constitucional del Callao. Yo soy chalaca de nacimiento, mi nombre es Patty Chirinos y me conocen como la woman del Callao. Y estamos aquí para defender los derechos de todos, de todos y cada uno de los chalacos. Yo no soy nueva, yo no llego ahorita. Yo tengo experiencia en política y en gestión. Tengo más de 15 años trabajando por toda la provincia constitucional del Callao. Primero como regidora provincial, segundo como consejera regional y mi tercer puesto político fue ser alcaldesa de la Perla. Tengo experiencia tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Y estos tres puestos han sido terminados y culminados de manera exitosa. Es por eso que puedo decirle a todos los chalacos y a todo el Perú que soy la única, única ex autoridad chalaca que no tengo un solo juicio, no tengo una sola denuncia y no tengo ningún proceso judicial. Vengo con la frente en alto a representar y hacer la voz de todos los chalacos. ¿Y qué es lo que queremos, Andrés, los chalacos? Bueno, en esa parte tienes razón porque yo quería ir a saludar a los presidentes de región, al Callao y me dijeron doble en uno para el penal tal. Después me fui a saludar al otro y me dijeron sí, también está en Ancón. Después fui a los de todos que estaban presos, así que... Y los que están ahora van por ese mismo camino porque no están haciendo nada. Me queda solamente el número uno, Patti Chirino. Es verdad, ha sido alcaldesa y realmente no eres corrupta. Muy bien, Patti. Muchas gracias. Voy a acompañarte la próxima semana al pan con chicharrón y nos paseamos por todo el callao. Vamos, vamos, tengo sangre política además y si me permites, no sé si me invitas a la siguiente o ahora, quisiera hablar sobre el tema de seguridad que queremos todos los chalacos. Despreocúpate, es tu casa. Gracias. Candidata número 8. Voy a empezar contigo diciendo lo siguiente. Yo conversé con usted, el cual no tengo el gusto de conocerla, pero inmediatamente conocí tu corazón. Quiero trabajar el tema más importante de este programa contigo, que es el tema... Quiero que primero te presentes. Buenas, buenas, buenas noches, Andrés. Un placer estar acá en tu programa. Soy Yanina Manrique, soy la número 8 de Somos Perú. Soy arquitecta, empresaria, madre de familia, tengo 20 años trabajando en el sector público y privado, he viajado por todo el Perú, vengo trabajando aquí en Lima metropolitana, siempre trabajando de la mano con la población, buscando mejorar la calidad de vida de la población. Yanina, lo que nosotros más debemos saber que es la comunicación para que te capte el país entero, hazme caso. Nosotros tenemos que trabajar de la mano aquí en Sábados con Andrés. No este sábado, el próximo sábado y el próximo sábado que queda, porque eso es lo que puede hacer Sábados con Andrés en el tema de la discapacidad. Lo hemos conversado perfectamente, Yanina, hemos tocado por lo de tu padre ese tema sensible. Perdóname que te lo toque, te pido mil disculpas. Cuando conversé contigo tocamos el tema de la discapacidad y yo te dije y tú me dijiste y en ese momento pasaron cosas en nosotros profundas que estábamos muy preocupados por ese tema. ¿Te parece? Sí, bueno Andrés, sí, este, bueno, tócalo con confianza. Claro, mira, si bien es cierto existe la ley de la persona con discapacidad, realmente vemos pues que es un sector muy discriminado que muchas personas no lo tocan. Todos los discapacitados te están escuchando y van a votar por día. Sí, he tenido la oportunidad de juntarme con varios gremios de la persona con discapacidad con quienes yo ya tengo un compromiso, venimos trabajando ya hace varios meses y a lo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que muchas personas no toman en cuenta este grupo humano, la persona con discapacidad o porque no les interesa o porque sencillamente no tienen un familiar, entonces no les toca. Yo creo que el Estado ha perdido la sensibilidad social, ¿no? y mi compromiso está en trabajar no solamente como una representante en el Congreso sino fiscalizar las leyes porque vemos que realmente las leyes están pero no no hay quien los represente ni quien los apoye. Tenemos las leyes muy claras. Yo tengo un padre que es una persona con discapacidad, de él a los tres meses que nació le dio poliomielitis tuvo que esforzarse mucho para poder darnos educación a sus hijos, hacernos profesionales a los cuatro hijos y yo creo que bueno, me debe estar viendo. ¿Cómo se llama, papá? Luis. Salúdalo a tu papá. ¿Acá? Sí. Ah. Papi, mami que me están viendo, gracias a Dios cuentan con salud y mi compromiso por la persona con discapacidad no solamente va a ser para con ese sector sino un compromiso que yo tengo conmigo mismo porque yo creo que si buscamos todos los candidatos acá igualdad de oportunidades no solamente son las igualdad de oportunidades para las mujeres para nuestros jóvenes sino también para las personas con discapacidad que esperan mucho. Vemos que existen leyes donde no le dan las oportunidades de trabajo y yo voy a ser una representante en el Congreso donde pueda dar la talla y poder apoyarlo para que todas estas personas con discapacidad tengamos las mismas oportunidades y podamos no solamente trabajar no solamente en temas de trabajo en temas de educación y ahí voy a estar al pie Andrés yo creo que de la mano vamos a poder trabajar juntos en este sector vamos a estar juntos Yanina candidata número 8 Yanina y repite el plato el próximo sábado te quiero aquí en sábados con Andrés muchísimas gracias Andrés el candidato número 3 Mariano González nuestro ex ministro y más conocido como el ministro del amor y a mí no tengo el gusto de conocerte pero Mariano soy una de las personas que voy a acompañarlo de la mano desde el día de hoy en todo tu periodo como congresista y tiene y por dos razones muy importantes es Mariano González número 3 preséntate por favor muchas gracias Andrés por la oportunidad de compartir en tu programa realmente para mí es un momento importantísimo no solamente en mi carrera política sino en mi vida misma hasta hace dos semanas estuve antes de eso primero preséntate Mariano soy Mariano González el número 3 de Victoria Nacional y estoy digamos candidateando al Congreso en el partido liderado por John Forsy ahí está suficiente el resto lo voy a decir yo Mariano mira Mariano gracias el próximo sábado voy a estar contigo y el próximo sábado voy a hacer un especial programa contigo por dos motivos muy importantes porque la misma enfermedad los hemos tenido los dos y Mariano casi muerto salió de esa clínica por COVID él y su esposa de lo cual cuando yo me enteré y ustedes saben perfectamente que yo he tenido dos COVID y necesitamos hoy o nunca de la mano trabajar la campaña post COVID la que realmente mata peor que el COVID y eso lo sabes tú lo sé yo y las personas que tuvieron COVID con Mariano González vamos a trabajar en el programa por el número 3 tiene que salir sí o sí por su propuesta de campaña es simplemente lo que el país necesita hoy el post COVID ¿estamos de acuerdo? totalmente de acuerdo Andrés no hay nada más que hablar muchísimas gracias el próximo sábado hacemos toda la campaña los dos del post COVID con eso nos vamos de frente al Congreso y a salvar las millones de vidas en el país que hemos quedado realmente dañados del COVID esa es la campaña que propone Mariano González y Andrés Hurtado es la campaña más delicada que viene el Perú porque una vez que terminas el COVID después viene peor de lo que te imaginas el post COVID y estamos trayendo todo un equipo de médicos para que sepan con el respeto que se merece a veces ni los médicos saben qué es lo que sientes ni saben qué es lo que estás pasando en este momento nadie de los que ha tenido COVID o las secuelas que tenemos o las que van a quedar ¿te parece? claro que sí Andrés muchísimas gracias gracias Mariano González por 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 impulsar las 50 leyes que vamos a impulsar lo de la mano la haces desde el Congreso y todos los sábados desde acá vas a trabajar en dos partes en el Congreso y el sábado acá Congreso y sábado acá y tú te vas a dar cuenta las millones de personas que vas a encontrar en la esquina de la televisión para poder ayudarlos de acuerdo a las leyes a las leyes que nos van a ayudar todos nuestros compañeros que están así estoy orgulloso de verte Oscar Eduardo Bravo gran amigo durante casi 30 años de mi vida señoras y señores los futuros vamos a Cusco te invito miércoles y jueves vámonos tengo que primer mi corazón vámonos vámonos gracias te quiero mucho ellos fueron nuestros futuros padres de la patria nos vamos a una brevísima pausa comercial no se muevan una gran sorpresa después del corte